A veces, por ejemplo, muebles o diferentes productos que pueda haber en la casa o materiales y de alguna manera están haciendo una prevención y está ayudando muchísimo a la medicina. También mejorar la provisión pagando el diagnóstico y los costes terapéuticos de personas que sufren enfermedades que tienen que ver con el ambiente, porque además tienen un gran sufrimiento añadido. Y, por último, apoyar activamente y mediante acuerdos de colaboración a asociaciones de trabajo que estén dedicándose a estudiar y trabajar con este tipo de patologías. También saber que hay cuatro sociedades de salud pública en España que se han ofrecido y comprometido a colaborar para afrontar los retos y las consecuencias de la exposición de la población en general de residuos químicos tóxicos. Ha habido unas conclusiones de las jornadas de la Sociedad Española de Desarrollo Ambiental, la SESA. Ha habido muchas, pero una de ellas la de Cogido, por lo que me parece importante, dice que aunque quedan muchos estudios por hacer, los ya realizados dibujan un mapa lo suficientemente claro como para que se puedan ir adoptando medidas de prevención a la exposición. Otro avance muy importante, este ha sido ahora, en febrero del 2012, la Declaración Prescrito sobre el Reconocimiento del SQM y la Persensibilidad Electromagnética en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades. Esto se va a votar en el Parlamento en el mes de junio. El Parlamento Europeo, considerando que deben erradicarse las desigualdades en cuestiones de salud entre los diferentes países europeos, y considerando que los pacientes que sufren SQM son vulnerables de contaminación ambiental y los que sufren hipersensibilidad electromagnética lo son a las radiaciones electromagnéticas, recomienda que los Estados miembros, que aún no lo hayan hecho, incluyan ambas en sus CIEs respectivas y en sus listas de enfermedades profesionales. Propone que la Asamblea de la OMS las incluya en su próxima cundécima previsión de la CIE. Insta a los gobiernos de los Estados miembros a que afligen las normas existentes en materia de radiación electromagnética y disposición a sustancias emotivas y que afligen el principio de cautela, principio de precaución. Y propone que se armonicen las normas sobre agentes físicos y sustancias nocivas en los Estados miembros sobre la base de los criterios más estrictos y existentes y, lo que es muy importante, que se realicen controles sobre los productos importados y encarga a su presidente que transmita a la siguiente declaración. Por último, el último avance que todos conoceréis, que se presentó el documento de consenso sobre la sensibilidad química múltiple en el Ministerio de Sanidad en el año de 2011, una herramienta que sin duda ha sido muy importante y va a ser muy importante en el futuro para el reconocimiento de esta enfermedad. Una vez dicho todo esto, vamos a meternos ya un poquito sobre lo que es la sensibilidad que me preguntan. Vamos a ver la definición, vamos a ver la naturaleza de las reacciones que se producen, los tipos de respuesta, causas, manifestaciones y factores que influyen en su atención. ¿Estamos en la definición? Es una de las manifestaciones más importantes de la enfermedad ambiental. Es una reacción adversa del organismo a niveles ambientales y químicos tóxicos, a veces a dosis muy pequeñas, contenidos tanto en el aire, en el alimento y en el agua. Hemos dicho que se producen unas reacciones en el organismo. ¿De qué van a depender entonces estas reacciones? Por supuesto va a depender del órgano o tejidos afectados. No es lo mismo que se afecte el hígado, que se afecte el sistema digestivo, que se afecten los pulmones. Va a depender por supuesto de la naturaleza farmacológica o química de las sustancias implicadas. No es lo mismo que el tóxico que en haremos sea un formaldehido, no es lo mismo que sea un insecticida, no es lo mismo que sea un compuesto volátil. Es decir, va a depender del tipo de sustancia, de la duración, de su concentración. Va a depender también de la susceptibilidad de la persona expuesta, es decir, del estado nutricional que tiene la persona en ese momento, de su perfil genético. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez se ve que hay más gente que nace con deficiencias de enzimas, déficit de enzimas. Cuando hay personas en las que las enzimas, que son muy importantes para la detoxificación, cuando un senoriótico, que es un agente químico, un agente ajeno a la vida, entra en el organismo y esta sustancia tiene que ser eliminada del cuerpo, estas enzimas son muy importantes para todo ese proceso. Si realmente hay problemas en polimorfismos genéticos, personas que tienen déficit de enzimas, ya van a tener una dificultad para poder eliminar estas sustancias. Además del perfil genético, la carga tóxica en el momento de la exposición. También de la cantidad, tiempo y variedad, la cantidad de otros estresantes corporales, la carga total, luego hablaremos más tarde de lo que quiere decir la carga total. Y las inercias en el momento de la operación. Los tipos de respuestas, aquí hay una pequeña confusión, muchas veces la gente dice que la sensibilidad química múltiple no es una alergia, no, por supuesto que no es una alergia, pero sí es verdad que no se puede ser comportado como una alergia. Es decir, hay diferentes tipos de tóxicos que pueden comportarse como un alergia, exactamente igual que lo hace el polen o que lo puede hacer un alimento y puede provocar un estado de alergia. Entonces las respuestas pueden ser, como os estoy diciendo, respuestas inmunes, incluyendo los cuatro tipos de reacción de iversensibilidad, y las respuestas no inmunes, que serían las catalíticas, las que están mediadas por enzimas, y las no catalíticas, que están mediadas por reacciones de los electrocíos. Los tipos de respuesta inmune. Ya sabéis que cuando entra un agente extraño al cuerpo, el cuerpo por sí mismo tiende a desintoxicarlo. Y la primera, normalmente, la primera forma de hacerlo es mediante una respuesta inmune. Aquí estarían los cuatro tipos de reacciones de iversensibilidad, en el que, lo que os contaba antes, por ejemplo, el tipo 1, es la que tiene la reacción al polo, donde cualquier persona tiene un problema de alergia, una liberación de histamina, tiene todos los síntomas de alergia. Bueno, pues por ejemplo, el disocianato de tolueno, que es una sustancia que se utiliza con mucha frecuencia, en pinturas, en disolventes, que se utiliza a veces, por ejemplo, en los coches, en las partes de alantes y de los coches, y estar normalmente en el 10% de las personas que ocurren, en el 10% de las personas afectadas, pues es muy frecuente que pueda producir reacciones alérgicas, en las cuales es muy difícil de distinguir con una reacción al alcohol, por ejemplo. Reacciones de tipo 2, en las que ya se producen mecanismos isotóxicos de muestra de la célula, y esto puede pasar también en pacientes expuestos, por ejemplo, a mercurio. Reacciones de tipo 3, que se producen mediante el complejo inmune, sabemos que hay más de 19 químicos distintos que disparan las reacciones de autenticuerpos en su grupo, como por ejemplo el berilio, el níquel, el platino, y algunos insecticidas, el cloruro del vinido, por ejemplo, que produce micromubismas en algunos vasos. Y la reacción de tipo 4, que está mediada por linfocitos C, y hay que numerosos químicos, como el fenol, pesticidas, o tanaduros, algunos metales, van a mediar mediante la liberación de linfocitos. Normalmente, lo más frecuente son las reacciones de tipo 3 y tipo 4. Vosotros habéis oído muchas veces que las personas con sensibilidad química múltiple tienen reacciones muchas veces de infecciones repetentes, continuamente con infecciones, es muy frecuente que estén en infecciones continuamente, porque hay una causa clarísima. Se han incluido cualidades preinfecciosas a muchos contaminantes. Por ejemplo, el hexaclorovencén y el pentaclorofenol, que son dos tipos de pesticidas que se utilizan con muchísima frecuencia y que normalmente en sangre y en grasa, normalmente cuando hacemos biopsias, aparecen positivos en estas personas, en personas con sensibilidad química, suprimen la capacidad de medicina y bactericida de los nitrófilos, produciendo infecciones recurrentes. También se sabe que el DDT, también está prohibido, que sabéis que es un insecticida, está prohibido, pero sin embargo se sigue utilizando. Hay muchos metabolitos, también como el DDT y otros, también se utilizan, sobre todo en la parte del sur de España, dañan la capacidad de los polimiproductriales para matar bacterias y virus. Por ejemplo, el MIRREX o ANTIO, que es un insecticida, acaricida, que se utiliza muchas veces para el tratamiento de la sarna, pues también inhibe la actividad favorita. Los PCBs son los poliflorobineferidos y normalmente están presentes en el psicoténeo, que es el 1% de los pacientes y reducen la resistencia a la infección del 20 al 30%. Normalmente, los poliflorobineferidos están muy frecuentemente, por ejemplo, en el pescado, que está en la cadena alimentaria. Es muy raro encontrarse algún tipo de PCB. Además, son un tipo de tóxicos que son hipofílicos, que son atrapados con mucha facilidad por la garaja, por el cuerpo, entonces es muy fácil encontrarlo en personas afectadas. Hemos observado que según se van eliminando los contaminantes, los tóxicos del mecanismo, todas estas infecciones van disminuyendo e incluso llegan a desaparecer por completo. Hemos visto ya las respuestas inmunes, como pueden ser todas estas, y ahora vamos a ver las no inmunes. Cuando entra normalmente un tóxico en el cuerpo y a través de mecanismo inmune no puede ser destruido, entonces hay otros sistemas que nos ayudan, y es el sistema de detoxificación, ¿vale? Es un sistema en el que nosotros tenemos seis vías de conjugación, entonces te haces, no solamente en el hígado, sino en otras muchas células del cuerpo, entonces normalmente imaginaros que es como un peaje, en una carretera, ¿no?, donde van todos los coches y hay de repente el peaje donde te dirá seis peajes, donde todos los coches tendrían que pasar. Pues es lo mismo que pasa con el cuerpo. Normalmente hay seis rutas de desintoxicación y por esas rutas tienen que pasar. Muchas veces esas rutas están sobrecargadas, están alteradas, hay muchas veces muchos problemas. Entonces, normalmente estas enzimas, tienen que estar, que es lo que os he comentado antes, tienen que ser adecuadas y tienen que tener los nutrientes adecuados para que puedan funcionar. Las reacciones pueden ser catalíticas, mediante estas enzimas que os digo, o también no catalíticas. Esto significa, por ejemplo, hay algunas moléculas en el organismo, por ejemplo,